... Luis, Luis, Luis Ma, Luis Ma? ¿Dejen mi papo, el tío? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vale, mira que queda el retraso, Luis Ma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, acá está! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Yo! ¡Hip! 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 ¿Qué? ¿Es que, es que es que? ¡Hip! ¿Qué? 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 ¿Qué es burote? ¿Bote? ¡Ahí va a haber pruebas! ¡Ahí hay inglés! ¡Ah! 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 ¿Es un café? ¿Es un café? ¿Es un café? ¡No! 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 ¡Acá está! ¡Acá está! ¡No! ¡No! ¡No se están mezcalaos! ¿En el piso? ¿En el piso? ¡No! ¡Piso! En castellano! ¿Es un café? ¿Es un café o no? ¡Flower! ¡No! ¡Flower! 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 ¡Ah! ¡Se está mirando! ¡No! ¡Esto también! ¡In Mayotte! ¡In el café! ¡In el café! ¡Pispe! No. 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 No puedoír. No puedoír. No puedoír en una horita. Cómo me Bewles. Porque lo tiene. Es muy rápido. Lo estoy muy rápido. Muy rápido. Pero. Cuando yo piono. Cómo. No. Es muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. no y 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